De pensar el Ayuntamiento de Mazatlán en la posibilidad de concesionar el proceso de tratamiento de basura de un relleno sanitario a una empresa particular, la Asociación Civil Observatorio Ciudadano recomienda realizar los estudios técnicos y financieros necesarios, pero también por ley todo el proceso de licitación se tendría que realizar de manera transparente, tomando como referencia a lo que ocurre en la ciudad de Durango con la recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Mencionó que durante 19 años fue el propio municipio quien operó dicho relleno, pero hasta 2018 fue que se transitó a la concesión con la empresa Red Ambiental. El tema aquí es el tiempo, o sea, vamos 24 años de retardo contra Durango. De las condiciones en las que se dé la concesión, ¿no? ¿Por qué? Ahorita estamos partiendo de cero, de cero en absolutamente nada, nada, ni estudios, ni terrenos, ni infraestructura, ni nada. Ahorita en la administración pública de explicar bien con un buen estudio qué es lo más viable. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una concesión, sí, pero empiezas desde cero, tendrían que licitar, tendrían que licitarse. Reconoció que la situación de Mazatlán es muy distinta, ya que se tiene el tiempo encima y el basurón municipal ya no debería estar funcionando, pero tampoco se pueden tomar decisiones apresuradas, así lo consideró. Rojo Navarro mencionó que primero se tiene que partir de realizar los estudios técnicos necesarios, en donde se analice el tipo de suelo, buscar el terreno adecuado que cumpla con la norma 083 de Semarnat y, por otro lado, hablando de una posible concesión, un análisis financiero de costo-beneficio para el municipio. Es un tema complejo, pero que urge, ¿no? O sea que ya tenemos que sacarlo, pero como les digo, vamos tarde. Un comienzo sería ese, empezar por hacer ese tipo de estudios de mecánicas, de análisis financieros, porque hay otra cosa, me quedó muy clara también, cuánto le marcaba la norma que tenía que estar el relleno sobre el manto friático. Entonces se tiene que buscar un lugar también que se cumpla con la norma, ¿no? No es nada más es, ah, es que me gustan estos terrenos porque están bien conectados, porque no hay, porque cumple que no está un pueblo muy cercano, etcétera, etcétera. Espérame, ¿y abajo? Recordó que al momento de decidir otorgar la concesión a una empresa, se tendría que analizar también qué pasaría con el personal que recolecta la basura en Mazatlán, mismos que forman parte del Departamento de Aseo Urbano y que están respaldados por el STASAM.